Hola amigos, mi nombre es David y yo soy Sol. En el día de hoy vamos a mostrarles cómo es armar un sándwich de milanesa, nuestro querido sándwich de milanesa en Australia y lo que cuestan sus ingredientes. Allá vamos. Aquí ya nos encontramos en el sector de la carnicería. Estamos viendo los distintos cortes y Sol está eligiendo lo que vamos a hierbar para armar nuestra milanesa. Este es bueno. En este caso, llevamos dos bandejitas, cuánto pesa cada una, 400 gramos, y el precio es de 13 dólares cada una. Perfecto, llevo dos. Bueno, al carro. Aquí estamos en el sector de panadería. Con los distintos tipos de panes, algo que acostumbran mucho aquí en Australia. Son estas como panes de pizza, son como unas pizetas que vienen de barbecue con queso, bacon. Hay una que es la versión de Hawái, que particularmente a mí no me gusta porque el ananá no va para mí en la pizza. Hay gente que lo quiere, yo no. Y aquí estas son, eligiendo, vamos a lo nuestro, el pan para armar nuestro sándwich de milanesa. ¿Llevo dos? Sí, nosotros vamos a llevar dos. Y vean que cada uno sale 1,65 dólares al carro. Acá seguimos en la parte de las bebidas. En este caso vamos a buscar una Pepsi Max, que es la que nos gusta a nosotros, porque no puede ir el sándwich sin una gaseosa, por supuesto. Ahí está Sol, agarrando una Pepsi, y sale 2,40 dólares al carrito. El precio es el mismo de cuando llegamos, 2,40 dólares. Ah, eso sí, es buenísimo. Aquí ya vamos aprendiendo los precios de hace seis meses que estamos, y desde el primer mes que fue en enero, 2,40 dólares y sigue en 2,40 dólares. No a la inflación en Australia. Por supuesto, a la hora de hacer una milanesa, el pan rallado no puede faltar. En este caso, 1,70 dólares. Vamos con el pan rallado al carrito. Y vamos a llevarnos una mayonesa, un alioli. Es bastante caro, Eli. Sale 7,50 dólares. Es una mayonesa que viene con ajo al carro. Y también vamos a llevar un ketchup, porque a mí me gusta ponerle ketchup. En este caso está de descuento, ahorro 1 dólar, 3,50 dólares. También nos vamos al carro. También no nos olvidemos que para armar las milanesas nos van a hacer falta huevos. La bandeja de 12, por 4,99. Bien, y para terminar con el tema de la verdura, vamos a llevar una cebolla, unos tomates y unas lechugas. El kilo de cebolla está en 3,99. Lo de cuántas cebollas. Para el sándwich de milanesa vamos a necesitar, obviamente, lechuga, que acá en este caso está 3,99 cada una. Miren, así. Y el kilo de tomate, 3,99. Y ya con eso tenemos todos los ingredientes para armar nuestros sándwiches de milanesa. Y ahora lo vamos a ver cómo termina. Bien, aquí ya casi terminamos de apanar todas las milanesas. Y ya vamos a estar en un ratito listos para mostrarles cómo quedan estas milanesas. En realidad hechas sándwiches porque vamos a hacer el famoso y conocido sándwich de milanga. Allá vamos. Bien, amigos, aquí ya casi terminando nuestro sándwich de milanesa. Ya le pusimos la lechuga. Ahora vamos a ponerle un poquito de cebollita, unos tomates, un poquito de sal y, obviamente, lo más interesante, vean lo que es esta belleza terminada. Ahora, lo que todo el mundo seguramente va a querer es probarlo. ¿Bueno? Buenísimo. Si bien es cierto, no estamos en Tucumán, donde podemos comer los mejores sándwiches de milanesa, este está buenísimo. Saludos, no olviden de suscribirse y nos vemos la próxima.